Si eres del signo de Sagitario, Sagitario, pon un poco de firmeza en tus decisiones. Si ya decidiste algo y tú sabes que no está bien salir del camino, no te dejes manipular, no te dejes convencer. Hay momentos en el que está bien, tomé una decisión y vienen y hablan conmigo y puedo ser flexible, pero en este caso la recomendación para Sagitario es ser un poco más recto y no apartarse de la meta. Conectar con su norte, conectar con lo que ellos quieren, porque pueden acercarse personas manipuladoras y sacarte del camino. Eso no está bien aspectado en estos momentos. A través de este mensaje del Maestro Jesús te dice, y todo cuanto pidas con fe en la oración, lo vas a recibir. Pide todo lo que quieras con fe, no pierdas el norte. Conéctate todos los días con la oración y esa será la recompensa. Entender que estás en el camino correcto.